El tema, el tema de la República Dominicana, del que se está hablando y se estará conversando y analizando por mucho tiempo, es el levantamiento de las restricciones del COVID-19, la pandemia, los estados de emergencia, los protocolos, todo esto parece haber acabado. Pero mucha gente como que no lo asume así, no lo ha asumido. Veremos ahora, desglosaremos qué está pasando punto por punto, Miguel. Claro que sí. Bueno, justamente, justamente, Wendy, ya cumpliéndose dos años de la pandemia, porque recuérdate que cuando se declaró como tal, como pandemia, el primero de marzo, las medidas del estado de emergencia que por primera vez el país veía en muchísimos años, por lo menos con esas características, estado de emergencia, comenzaron a regir a partir del 18 de marzo. Creo que resulta que justo en el momento en que ya se está agotando dos años de pandemia, el país, de ese mismo modo, estuvo sometido a lo que tú llamas protocolos, estados de emergencia, restricciones. Las restricciones más generalizadas, más permanentes, fueron aquellas, todavía porque existen, son aquellas que tienen que ver con, primero, uso de mascarillas, higiene de las manos, toma de temperatura en la entrada de ciertos lugares, y también, como es natural, el distanciamiento físico, o sea, esas fueron las tres medidas básicas, porque también se presentaron medidas muy fuertes, como el confinamiento, métase todo el mundo en su casa con el toque de queda, que no se podía circular y todo eso. Y bueno, con el tiempo, llegaron oleadas, una, dos, tres, cuatro, hasta que llegó la quinta. Hemos tenido cinco oleadas, en cada una de ellas ha habido un alto saldo de muertes y de contagios. Entonces, es en el año, en el último año, en el que el mundo comienza a aplicarse la vacuna. Una dosis, dos dosis, tres dosis. Entonces, la vacuna viene siendo, la vacuna anticoide, viene siendo un paliativo, vamos a decirles, un escudo para la inmunización. Ese proceso ha marchado, ahí a poquito, porque entre dudas y incertidumbres de la gente, pero, con todo y todo, más del 50% de la población dominicana ha llegado ya, al completar la dosis de dos vacunas, dos dosis, y falta la tercera, que es la que refuerza el bien. Ese fue un elemento nuevo. Entonces, en la medida en que llegó ese elemento nuevo, se produjeron desescaladas. Es decir, restricciones que habían para el comercio, permitieron abrir. Aforos en lugares públicos o cerrados como estadios, comenzaron a cambiar. Restricciones para la venta de bebidas alcohólicas y todo, también se fueron desescalando. Entonces, lo único que quedaba, como una medida un poquito ahí, medio espirosa, que la gente no quería, era la presentación del pase de vacuna, la presentación de la tarjeta de vacuna para entrar a ciertos lugares. Y se tenía previsto que ya también eso iba a regir para entrar a las escuelas públicas, colegios, y también para las oficinas públicas, que resulta que de golpe y borrazo, el presidente, en un momento que estamos como en la meseta de esta quinta ola, bajando, el presidente anuncia la eliminación de todas las restricciones. Eso es, Miguel. Eso por eso... Y eso es lo que ha causado. Sí, como un ruido. Sí, un ruido. Un ruido. Y es penoso porque el presidente, con toda la autoridad que le asiste, no tiene necesariamente que reunir a todo su gabinete para tomar una decisión. Ahora, en términos de salud, se creó una comisión. Por eso es que siempre hemos hablado, Miguel, que hay que ser coherente. Hay que ser coherente porque el mandatario decide, por eso es mandatario. Pero había una comisión, un comité, que parece haber algo extraño ahí. Todo el mundo está comentando esto. Porque al día siguiente de las declaraciones del presidente, anunciando la eliminación de las restricciones, pues el ministro de Salud viene con un discurso diferente, diciendo que la gente debe continuar prácticamente con los protocolos. O sea, en franca alocución diciendo esto. Vamos a continuar. Una contradicción, elementalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente ahora está confundida. La gente ahora se está poniendo la mascarilla, Miguel. En todos los ambientes sociales, lo que uno escucha es decir, pero oye, el dominicano actúa de esta manera. Cuando le prohíben las cosas, lo hace. Cuando le dicen que lo puede hacer, no lo hace. Entonces, sí ha visto eso, pero eso es lo menos. Lo peor es que hay un ruido en el gobierno que hay que solucionar a tiempo. Para que no sea una característica. Y para que los funcionarios no estén contradiciendo lo que dice el presidente. Ahí hay que resolver ese problema. Pero más allá de todo esto, lo que yo veo es que parece haber una línea internacional. Lo que siempre hemos dicho, señores, hay una línea internacional de cómo manejar el sistema de salud. Y eso es lo que yo pienso que ha estado haciendo el presidente. Hay unos organismos, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, se reúnen y trazan líneas con jefes de Estado. El jefe de Estado no necesariamente tiene que decir qué hay detrás de todo esto, parecido a esto que le llaman el secreto médico, que mucha gente no sabe cómo se hacen los medicamentos, cómo funciona la anestesia, cómo se hacen las operaciones. Porque hay un secreto médico que solo ellos lo saben y es el manejo interno. Entonces, en el gobierno hay un secreto de Estado que el presidente no necesariamente tiene que decir por qué hace algunas cosas, aunque tenga sus asesores. Entonces, a mí siempre me ha parecido, Miguel, que hay una línea internacional que el presidente ha seguido muy de cerca de los países que quieren abrir la economía y quieren que todo se resuelva y que haya una real inmunidad de rebaño. Sí, fíjate, en el manejo de la pandemia, los países han ido probando fórmulas. Han tomado, en algunos casos, como en el caso de Suiza, en un momento dado, que dijo, no, comenzando en poco tiempo a la pandemia, aquí no va a haber confinamiento, no va a haber nada, así que la gente salga a la calle y todo eso. ¿Qué pasa? Tuvieron que revertir eso. Se dieron cuenta de que el permitir que la gente anduviera en las calles aceleró los contagios. Bueno, echaron para atrás, reconocieron que fue un error. Otros países, por ejemplo, como en el caso de Israel, después que vacunó a la mayor parte de su población con tercera dosis, aplicando muchos protocolos, decidió, no, salgan todos, ya vamos a declarar que como si la pandemia no existiera. Y otros países fueron entonces tomando medidas muy drásticas, como hizo Austria. Aquí no, si no hay presentación obligatoria de la vacuna, nadie puede entrar. O sea, multados los que no se vacunen y todo eso. Entonces, todos estos manejos distintos de la pandemia también se han visto como prueba y error. O sea, funcionó, no funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todavía el mundo hacía esfuerzos para que la población se va a completar la vacunación con dos dosis, ¿verdad? Nadie quería dar el paso hacia la tercera. Entonces, la República Dominicana inmediatamente dio el paso y dijo, vamos a aplicar la tercera dosis. Y eso fue, tomó la iniciativa. Después vino Chile y otros países. O sea, estuvo entre los primeros. Y ahora ha sido el primer país latinoamericano que levanta las restricciones. Hay que dar un poco de explicación en este sentido. O sea, como tú dices, ¿bajo qué criterios? Porque la OMS te da una recomendación. Dice, hay que hacer esto, pero los países hacen lo que les dé la gana. Ellos ahora dijeron, miren, no se pueden levantar las restricciones porque la pandemia gravita todavía, que es verdad, está todavía gravitando. Aunque no está produciendo tantos contagios, está variante de Omicron. Sí está, digo yo, ha produjo mucho, produjo mucho, sorprendentemente. Ha causado muchas muertes, muchas muertes. Entonces, la OMS dice, señores, oigan lo que pasa, ¿cuál es la dinámica de este mundo de microorganismos? Entonces, las variantes mutan. Y si hay una población desprotegida, que no se cuida, no solamente esa variante puede hacerse sentir con su ataque agravado, sino que puede dar lugar a nuevas variantes. Y ya de hecho se está diciendo que en algunos países asiáticos han surgido tres nuevas subvariantes de esa Omicron, en Laos. ¿Por qué? Porque la gente está en la calle, se ha desescalado. Entonces, el temor que hay aquí ahora es que la gente se dice, no, ya no se pueden usar la mascarilla. Digo, Salud Pública está diciendo que la usen. Las empresas están diciendo que van a mantener el uso de la mascarilla con sus empleados. En la clínica tú no puedes ir, tú lo sabes. Tú no puedes entrar sin mascarilla. Es decir que, aun cuando el gobierno ha dicho, levantamos las restricciones, la gente dice, no, pero yo sigo cuidándome yo. Sí. Mira, Miguel, yo pienso que ahí ha habido un tema de interpretación también con el presidente. Lo que siempre hemos dicho, a veces el uso de las palabras, el tono de las palabras, donde tú las colocas, hace que las personas piensen diferente. Porque si dejamos la emoción y el apasionamiento y escuchamos el discurso del presidente, si bien él dijo que quedaban levantadas las restricciones, literalmente, no dejó de especificar que la gente puede, verdad. O sea, él dejó libremente para que la gente se cuide. Se quitó la obligatoriedad. Se quitó la obligatoriedad de usar y de llevar el protocolo estricto, que es lo que la gente se queja. Porque desde el principio la gente se quejó del toque de queda, del uso de la mascarilla en todas partes, del distanciamiento, de no poder bailar, de no poder ir a boda, de no poder ir a fiestas, de no poder hacer reuniones en familias, de no poder celebrar cumpleaños, fin de año. Entonces, esto es lo que se ha levantado, la obligatoriedad de cumplir con el protocolo, que significa un relajamiento de las medidas. Pero no significa que ya la gente no tiene que usarla. Eso se dejó libremente a conciencia de la gente, porque vivimos en un país democrático, no se le puede obligar a la gente, no camine por ahí, no haga esto, no haga lo otro. Entonces, lo que se ha dado es libertad para que la gente con plena conciencia use los protocolos que existen, no se han eliminado. Lo que se eliminó fue la obligatoriedad. Entonces, la gente con su conciencia, por eso vemos, Miguel, que el presidente habla hoy al otro día, entonces que la gente anda masivamente con mascarilla. Y en los centros médicos, a nadie le permiten entrar. Ah, no, que el presidente eliminó la mascarilla. Pero aquí tenemos nuestra regla, aquí en este centro de salud, en muchos centros educativos, en muchas partes. Entonces, eso es a libre opción de la gente, a conciencia. Y es una prueba. Tú lo dijiste, es un problema de interpretación, tú lo acabas de decir. Un problema de interpretación. O sea, ¿cómo la gente entendió esto, el mensaje? O sea, porque tú pudiste haber dicho, mire, señores, hay esta obligatoriedad. Bueno, ya el gobierno no va a aplicar esa obligatoriedad. Se le va a dejar libre albedrío. Ustedes dicen, ahora bien, tomen en cuenta que este virus es peligroso, que puede contaminarlo. O sea, que no se descuide, no se descuide. Pero parece que el énfasis del mensaje en esa parte no llegó. Exactamente. Y no se entendió así. Y no se entendió, lamentablemente. Pero, por suerte, existen los medios de comunicación. Existimos nosotros, los periodistas. Y existe también en los canales que tiene el gobierno y todos sus voceros para aclarar las cosas sin confrontación y sin conflicto entre los funcionarios. Tienen que entenderse y lavar todos los platos ahí adentro para que la gente pueda seguir. Entre periodistas.